Bueno, hemos hecho consulta con el asistente, pero eso es demasiado fácil Vamos a hacer consulta a mano, a pelo, sin asistente ni nada Es muy fácil, nos vamos a crear diseño de consulta Y lo primero que nos pregunta es qué tablas queremos coger Ya hemos cogido una tabla en una consulta, eso es muy poquito Vamos a hacer consulta de dos tablas, a ver lo que pasa Vamos a coger alumno y vamos a coger curso haciendo doble clic Fijaros, me mantiene la relación que establecimos Acordáis que había que establecer una relación porque cada alumno pertenece a un curso Y un curso puede tener este símbolo que es infinito, un montón de alumnos ¿Para qué me sirve esto? Pues por ejemplo para tener un listado de alumnos por curso Digo yo, vamos a coger el código de curso y la descripción del curso ¿Vale? Y luego vamos a coger los apellidos y el nombre del alumno Si yo no lo ordeno, a ver lo que pasa, voy a darle aquí Ya me sale ordenado Porque es muy listo, pero me sale agrupado ¿Por qué? Porque hay una relación entre el curso y el alumno Y así sé que alumnos pertenecen a un curso Luego ya Yo si quiero lo ordeno Pues lo ordeno por código de curso, por descripción de curso mismamente Y luego por apellido y por nombre ¿Vale? El ciclo formado de guardo medio Yo Esto no está ordenado A ver Así está ordenado Que yo tengo aquí Un espacio Ahora sí G, P, R, U ¿Vale? Pues nada, es así de fácil Vamos a hacer otro ejemplo ¿Vale? Esto lo vamos a guardar como Consulta de curso Y su alumno Y alumna El otro ¿Para qué en gestión? No pone categoría disco No me deja ¿Por qué? Porque no metí las categorías Tengo carne, leche, pan, refresco Malas categorías Porque aquí tengo cosas de ordenadores Voy a ver qué cosas tengo Tengo disco CPU Monitor RAM Placa Disco CPU RAM Placa Y monitor Voy a poner lo mismo CPU RAM Placa Y monitor ¿Vale? Nada Ahora Si puedo meter la categoría Disco Porque existe la categoría disco Dice que está abierta Y por eso no puedo insortar No pasa nada Categoría La cierro Y ahora sí me deja Venga CPU 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 Monitor 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 RAM RAM Placa Placa Bueno Ahora paso a una consulta Con artículo y categoría Que me saque Que me saque Para cada descripción de categoría El código de artículo Y la descripción del artículo ¿Vale? Ahí está Entonces tengo para cada categoría No está ordenada Pero la puedo ir ordenada ¿Vale? Luego también por código Y tendría consulta de varias tablas Consultas creadas manualmente Esta la voy a llamar Consulta de Categoría y artículo ¿Vale? Pues ya está Gracias.